El Premio Nacional de Ciencia, pero sobre todo, una gente muy humana, honesto. ¿Cómo? Imagínense, ¿cómo lo vamos a cambiar? Ahora invité a Hugo López-Gatell por dos razones. ¿Por qué? Primero, porque él está encargado del programa de combate al COVID. Es su tarea desde el principio. Es público y es notorio que él es el encargado. Que además es un experto, reconocido por científicos. Pero la otra razón fue también para reconocerle por su trabajo y por la forma en que ha resistido todos los embates. Porque cuidado que lo han atacado. Ahí van los primeros lugares. Entonces, lo invité por eso, también. Porque les produce mucho enojo a los reaccionarios, a los del bloque conservador. Y que lo único que hicieron fue especular. Pero también les platiqué de lo que hicieron con las mineras. De cómo en el periodo neoliberal, y eso les llamó mucho la atención, entregaron 120 millones de hectáreas. Le dije que nuestro país tiene 200 millones de hectáreas y habían concesionado el 60 por ciento de la superficie del territorio nacional. Y que lo mismo, eran muy pocas las mineras que estaban utilizando las concesiones para extraer mineral. Que la mayoría de las empresas nacionales y extranjeras que obtuvieron esas concesiones se dedicaron a la especulación financiera. Y le traté el asunto también de la industria eléctrica. De cómo querían destruir a la Comisión Federal de Electricidad para quedarse con todo el mercado de la electricidad, aumentando los precios, afectando a los consumidores y beneficiando a las grandes corporaciones. Fue muy bueno el encuentro bilateral con el primer ministro Trudeau. Lo invité a venir a México de todas maneras van a estar con nosotros porque el año próximo se va a llevar a cabo en México la cumbre de los tres países. Era yo del grupo de los mandamás y me aproveché de una situación porque así era la política antes ayudar a minorías y no atender al pueblo pero si ya hubieron los cambios pues yo ahora acepto las nuevas condiciones ¿por qué? Porque tienen que ver con la justicia, con la igualdad, con el humanismo, no con el egoísmo, no con la avaricia, no con la corrupción, que no podemos ser mejores todos entonces es la ley y la justicia que se quede a un lado y la dignidad y la moral y que viva esa cosa ¿y qué es esa cosa? La hipocresía entonces vamos a seguir informando sobre este tema, es muy bueno el debate decía yo hace unos días que se omitió el debate cuando la llamada reforma energética no se le informó a la gente no sabía el pueblo todo se resolvió arriba y están esperando que nos regañen que nos jalen la oreja pero muy colonialistas se malacostumbraron México es un país libre independiente soberano y afortunadamente así nos ven y nos respetan México tiene un prestigio como nunca en el mundo aunque no les guste a nuestros adversarios pero yo creo que sí les gusta mucho a la mayoría de nuestro pueblo les gusta muchísimo a los migrantes se ponen felices les mando un abrazo y deshacían hacían lo que les daba la gana y tenían tomado secuestrado al gobierno y el gobierno en vez de representar a todos era un gobierno al servicio de una minoría rapaz pues eso ya no debe de seguir existiendo y ojalá y ellos mismos se vayan convenciendo y se pueden hacer negocios me estaban platicando que vino uno de los gerentes o presidente del consejo de Ippi Borgan del banco este famoso una reunión con algunos de estos empresarios y empezaron a quejarse que la reforma eléctrica que no sé este que otras cosas a quejarse y ese señor muy inteligente callado le dijo oiga y como les ha ido a ustedes dice que tiene un silencio y luego no pues nos ha ido bien entonces les dijo el señor nosotros tenemos otra visión de México de afuera estamos viendo de que no hay corrupción estamos viendo de que hay estabilidad económica financiera que no hay endeudamiento que han crecido las reservas de México como nunca y si quieres es un decreto es un acuerdo interno para facilitar y que podamos terminar las obras porque ¿cuántos días nos faltan para terminar el aeropuerto Felipe Ángeles? pues pues como 120 días más o menos se imaginan si a Claudio y X González papá e hijo porque actúan de manera coordinada y conjunta junto con el ex ministro Cosío se les ocurre que hay que meter un amparo para detener la obra porque está muy lejos el aeropuerto porque eso es lo otro que traen que está muy lejos o que va a hacer mucho ruido y nos presenta un amparo ah pero cae el amparo en un juzgado pues este de esos en donde si la ensartamos perdemos y si no la ensartamos también y este pues ya no terminamos en el caso del tren Maya tenemos que terminar mil quinientos kilómetros de vías férreas electrificadas en una buena parte con trenes para finales del 2023 están demasiado encimismados preocupados por ellos mismos y ahora como no les está resultando su oposición conservadora porque como decía Juárez el triunfo de la reacción es moralmente imposible están muy molestos y todo les inconforma que porque llegué a Washington me senté con las piernas abiertas no no crucé mis piernas este que me hacía falta pues unas clases en de manejo corporal se olvidan de que este yo vengo de Tepetitán y como le digo a mis hijos este Tepetitán tiene una gran historia una gran cultura mi pueblo existía desde antes de que llegaran los españoles y era cuando vivir cerca del mar era como vivir cerca del mundo y me da mucho orgullo ser de mi pueblo como todos nos sentimos orgullosos bueno los migrantes que orgullo sienten ser mexican a lo largo de todos los años precedentes cofepris estableció en el sexenio 2000 2006 muy al principio en 2003 y desde su nacimiento cofepris estaba plagado de corrupción había una gran complicidad con las empresas particularmente las empresas reguladas de todo tipo desde que llegó el comisionado Alejandro Sbarch ha hecho un trabajo muy sistemático de limpia de todos estos procesos de corrupción alguna vez hablamos del famoso y emblemático tristemente célebre sótano de cofepris en el que existían expedientes más de 6 mil expedientes guardados para discrecionalmente ir dando permisos a las empresas amigas de los funcionarios del pasado y no tener un proceso transparente de regulación en fin lo que ha hecho cofepris ahora con el liderazgo del doctor Sbarch es que los procesos técnicos son transparentes se está en un proceso de digitalización todo va a ser electrónico para evitar toda clase de coyotes gestores intermediarios que justamente participaban de este esquema de corrupción y a lo que usted se refiere es ya un reconocimiento internacional muy claro de este cambio de prácticas se han estandarizado procesos se ha puesto en vigencia la normatividad se han revisado normas también y lo que se preferencia es la calidad de los productos su seguridad su eficacia la conferencia internacional de armonización regulatoria lo que permite es la confianza de ecofepris en otros países participen mujeres que se lleve a cabo este cambio reconociendo el trabajo que ha hecho la subsecretaria de egresos ha estado actuando muy bien con un desempeño ejemplar es la encargada de el manejo de las inversiones públicas y ha actuado con mucha responsabilidad para no gastar por gastar a ella se debe el que tengamos estabilidad financiera el que no se haya recorrido a deuda adicional es una muy buena servidora pública por primera vez va a estar encabezando el Banco de México una mujer ¿Mande? ¿Pero que se va a hacer su servicio para la Secretaría de de Hacienda de Hacienda de Sí no hay este ningún problema de acuerdo a los requisitos son dos cosas que tenga experiencia financiera o que haya ocupado un alto cargo en el gobierno vinculado o el señor Lore de Mola nada más eran bien atendidos que este señor Lore de Mola tiene hasta departamentos creo que en Miami o sea les iba muy bien por estar este al servicio del régimen o un artículo en el Washington Post en el New York Time era demoledor ya no ahora es el pueblo son los ciudadanos y eso lo tienen que entender pues todos los que quieren dedicarse al noble oficio de la política quieres participar quieres representar al pueblo voltea a ver al pueblo atienda al pueblo no le des la espalda al pueblo no estés pensando que si este actúas con servilismo si eres el ambiscón el de arriba como era antes te va a acomodar te vas a colar lo otro es natural ya lo expliqué ayer es un acuerdo para que nuestros adversarios que están empeñados en ponernos obstáculos no puedan detener las obras no tienen nada que ver con la transparencia nosotros tenemos que rendir cuentas lo hacemos todos los días aquí y lo vamos a seguir haciendo ese organismo que mencionó durante mucho tiempo desde que se creó tenía como divisa obedecer y callar tienen un presupuesto como de mil millones de pesos al año y no hicieron nada para combatir la corrupción no voy a dejar de recordar que su primera acción cuando se creó ese organismo fue poner bajo reserva ocultar legalmente toda la información de quienes se beneficiaron con las condonaciones de impuesto durante el gobierno de Vicente Fox esa fue la primera actuación de ese instituto para la transparencia y otra actuación destacadísima fue que mantuvieron también reservado en secreto el expediente de Odebrecht nada más imaginen si no se hubiese dado el cambio en el 18 ya Femex estaría bancarrota la Comisión Federal lo mismo y un caos en el país no soy adivino pero tengo sensibilidad si no hubiese cambiado esa política de saqueo el país estaría hundido no hubiesen podido enfrentar la pandemia como lo hicimos hubiese costado muchísimo más vidas estaría el país destrozado ahora ahora no nosotros tenemos estabilidad económica financiera no se endeudó al país no se ha apobrecido al pueblo a pesar de la crisis económica ese es el problema también bueno esto es mala fe ignorancia en el buen sentido de la palabra desconocer sobre un hecho fíjense esto nos acaban de dar un golpe de estado el decretazo presidencial primero no es lo mismo un acuerdo que un decreto ahí hay una diferencia le vamos a pedir aquí a este a que nos explique el alcance de un decreto y de un acuerdo pero vamos a terminarlo de leer el decretazo presidencial implica rendición del poder civil ante el poder militar o sea abdiqué entregué el mando civil a las fuerzas armadas es un golpe de estado para proteger o perpetuar su visión AMLO institucionaliza co-gobierno para que haya un co-gobierno se requiere reformar la constitución un co-gobierno con las fuerzas armadas y será un gobierno más opaco más discrecional menos democrático entonces fue un año atípico pero los otros dos años de mayor inversión extranjera fueron el 19 y este en lo que se está proyectando aquí está sí este sí fue es el 13 pero miren 19 inversión extranjera y lo que llevamos hasta ahora se va a hacer récord entonces por eso lo del crecimiento pues todo esto lo tratamos con los empresarios y hablamos de todos los temas y yo tengo que aquí está el salario promedio 13 mil 140 pesos salario promedio mensual de los cerca de 21 millones de trabajadores inscritos en el seguro social esto también si lo ven ha ido hacia arriba pues por eso es que está contento el pueblo está enojada este de Nis y los del reforma y salinas etcétera 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 toda la gente está contenta pues la principal diferencia entre acuerdo y decreto es que el acuerdo es específico y es un una regla que expide en este caso el titular del ejecutivo para normar funciones administrativas de las instancias subalternas y el decreto es de carácter administrativo pero en lo general como el acuerdo es específico se requiere única y exclusivamente en este caso porque así lo reza el contenido a la tramitología de permisos una especie de ventanilla única cualquier este proyecto incluso los considerados como de seguridad nacional pues necesita una serie de permisos se hace un proyecto ejecutivo se solicitan los permisos y se inicia la obra aquí se está agilizando el trámite la autoridad administrativa va a acudir ante la Conagua por ejemplo a solicitar el permiso y la Conagua puede otorgarle una autorización provisional y tendrá hasta 12 meses para otorgar una autorización definitiva si en ese plazo no cumples pues se tienen que detener los trabajos aquí hay un ejemplo en Zacatecas hay un hospital de la mujer de Fresnillo que no está en funciones porque le hacen falta unos permisos precisamente de la Conagua y otro de la Cofepris funcionó de manera emergente durante la emergencia de COVID creo que son 45 camas tiene 3 años que se terminó la construcción y no ha podido entrar ahora en funcionamiento como hospital de la mujer ya con este acuerdo ayer convinieron el gobernador Isoe que va a iniciar funciones antes de que termine el año ya va a funcionar como hospital de la mujer y en tanto se siguen haciendo los trámites eso va a pasar con la construcción por ejemplo en Tijuana del viaducto del segundo piso fronterizo que está catalogado como una obra estratégica nacional pero no se afecta el derecho a la transparencia quienes van a buscar a Maximiliano para que se convierta en emperador los conservadores no tendremos la foto de Miramar nos están ofreciéndole a Maximiliano que venga a México todos conservadores entonces por eso hablo de que es sinónimo de conservadurismo bueno los conservadores apoyaron ya dije a Santana apoyaron a Porfirio Díaz a Salinas de Gortari a bueno ahora tienen su bloque fueron fueron los que entregaron los bienes de la nación a empresas extranjeras entonces es conservadurismo y también el conservadurismo es sinónimo de machismo por eso parecía el mundo al revés hace poco ahora ya este se han ido aclarando las cosas pero de repente en contra de nosotros y ellos disfrazados los conservadores de feministas mujeres y hombres increíble pero todo eso tiene que ver con la hipocresía entonces este es por lo que me estás preguntando ¿la fe? no porque van a aprobarla porque sería un despropósito o sea sería actuar de mala fe Guanajuato es de los estados que tiene más elementos tanto de la Guardia Nacional como de el Ejército atendiendo el grave problema de la inseguridad y de la violencia o sea no nos hemos quedado con los brazos cruzados ni le hemos dado la espalda al problema lo estamos enfrentando miren esto y del Ejército tres mil ochocientos doce mil sesenta y tres elementos me gustaría hasta poder probar de cuántos teníamos cuando estuvimos la vez pasada y estoy seguro que no teníamos esta cantidad que se ha incrementado el número de elementos al grado de que son más los elementos de las Fuerzas Armadas que las policías estatales y municipales entonces sí estamos trabajando y vamos a seguirlo haciendo porque son dieciocho instalaciones que ya tenemos pero se tienen programadas veintitrés más para el año próximo y para el dos mil veintitrés un abrazo a los familiares de los que perdieron la vida le voy a pedir al almirante Ojeda que él nos informe porque tiene más elementos con permiso señor presidente en primer lugar no fue un ataque directo a la alcaldesa coincidieron que estaba la alcaldesa y el secretario de seguridad pública municipal que es un capitán de la marina que ya tiene tiempo ahí y había una manifestación de mujeres los dos bajaron a pues a platicar con ellos y en ese momento se dio la agresión pero iban sobre el capitán sobre el secretario de seguridad falleció uno de los sicarios ese sicario ya tenía orden de aprehensión había habido ya dos tres intentos de detenerlo y pues eso es lo que les podemos informar los dos están sin daño alguno desgraciadamente hubo daños colaterales ahí un policía municipal el propio sicario y una muchachita que estaba ahí como parte de la manifestación que por cierto es hija de un miembro de la Secretaría de Marina Armada de México ya se están atendiendo las pues todo lo relacionado a este caso vamos a tratar de tener más información inteligencia para ir sobre este grupo delictivo que está ahí en la región eso es lo que les podemos informar desde que llegamos al gobierno dijimos que íbamos a hacer justicia que no era mi fuerte la venganza que nos iban a fabricar delitos que nos iba a perseguir a opositores y eso lo tenemos que mantener como principio por convicción por ideales por moral no se puede utilizar el gobierno para venganzas políticas entonces nosotros no estamos promoviendo ninguna denuncia lo está haciendo el gobierno del estado y creo que hace bien lo recomiendo para todos los gobernadores que están entrando que no sean tapadera que no haya afanes de venganza pero que no se conviertan en cómplices hay un término eso en cubridores le iba a preguntar aquí al abogado pero me ayudó Jesús no encubrir y que con pruebas se presenten denuncias ante la autoridad competente y cuál es la autoridad competente la fiscalía perfecta y otra le se le se ve se se ve se ve 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 se ve 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 Gracias por ver el video.